Bueno, lo tenemos a Mariano Antico, hombre de Stice Sport Invitado aquí a este Tutti Frutti Son 7 participantes, los necesito atentos y rápidos para que esto tenga ritmo Y los ítems a completar son Clubes, que se mantiene Clubes, muy bien Como si yo supiera Técnicos Técnicos, buenísimo Que se sigue Que se mantiene Apodo de jugadores Vuelve, vuelve Vuelve apodo de jugadores Me gusta apodo a mí La innovación para esta jornada ¿Quién es? Futbolistas argentinos por el mundo Muy malísimo Como por ejemplo No, no, por ejemplo nada Nadie, nadie, ya está Messi Y, ah, es una pavada Haciéndole honor a nuestro invitado En el primario que hablaba de filosofía con el Tutti Frutti Dale, dale, dale En el honor al participante invitado Postres El rubro No, como postres Perdón, mala mía Arqueros 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 Muy bien Viene dedicado hoy, Marianne Para la cantidad de jóvenes inexpertos que están escuchando A Leo MDQ Y a toda la banda Que suben todo lo que pasa en Youtube Leo MDQ es un genio Así que vos sos el sensei, Mariano Mandale un abrazo grande a todos No, no, no No, me avergüenza No, no, no Demasiado Pero es verdad Le están escuchando Clubes Un abrazo grande Técnicos Decirle Leo Leo No, Leo Gávez no Al Leo de Mar del Plata Que me estafan Decir Poné que me estafan Gávez Y que Sí Clubes Técnicos Apodes Jugadores Futbolistas Argentinos Por el Mundo Y Arqueros 5 Me los como crudos La primera letra La va a empezar a contar Alcides Y yo voy a cortar Alcides Vos marca el 0 Y cuando yo te corto Decí la letra 0 Dale, Juan Ya está corriendo Ya está corriendo Ya está corriendo Basta S S Letra S, señores Letra S Para clubes Para técnicos Para apodos De jugadores Futbolistas Argentinos Por el Mundo Que es la innovación Y para arqueros En honor a Mariano Antito Que es Basta, basta, basta Ay, ay, ay Corta Pero como Es impresionante Es imposible No, sí, sí Sí, sí Porque yo tengo Yo también Tiene No, no, no Yo lo puede completar Todo No, Dios, mirá Pará, mirálo No, no, no No, no, no Mirá, pará, pará No vale No vale Pará ¿Quién está haciendo trampa? Estoy mostrando Cabrilla ¿Lo tengo completo o no? Pero Pero ¿Por qué Cabrilla? Señor ¿Por qué Cabrilla? ¿Lo tenés completo y no dijiste Basta, pero Siempre el mismo? Porque terminó al mismo tiempo Que estaba terminando No, no, señora A usted uno no se le cuenta Escuchame una cosa De verdad, Luz De verdad ¿Te puedo pedir un favor? Me puse firme Uno mínimamente no se le cuenta Bien, listo No, está bien No puede ser tan cara duro De jugar siempre para Cabrilla A ver, yo te puedo pedir un favor Sí ¿Cómo hace para que... Primero No, por eso No, primero como se hace para pensar La verdad que yo no puedo pensar Con tal Con la música de Fogo No, pues me tengo que ir No puedo jugar Lo que yo quiero decir es una cosa Que sea legible Y que realmente Complete la palabra Porque si no es un papelón Bueno Mirá, para que no desconfíen más de mí Que me tienen cansado Uno me lo borro Y listo, ya está Listo Uno que lo borro Pero lo menos El único que puede tener Todos los hits en completo Es Cabrilla Que cortó Es una cuestión Natural Y en silencio Paradiso no participa Y ya seguro que tiene Toda la grilla No, no No tenés paradiso Si no Gracias, completó uno Bueno, vamos Te mandá Kevin Mis cuatro respuestas Me faltó uno Bueno No, sí Te tiene que faltar Pero tranquilo Yo lloré No lloré, antico Con la letra S Clubes Antico Que es el invitado Primero Zaprisa Mariano 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 Vos sos uno Vos sos uno De los que tenés que tocar la estampita Yo te conozco A vos no se te puede venir Zaprisa a la cabeza No está en tu órbita Yo soy un juez que cree en la buena fe Se la tengo que dar Los aprisiones Clos Kevin Romero Productor de este mío La foto con los cuatro Vale, sacaste fotos Muy bien Sí Sí, voy a empezar a pedir pruebas fotográficas Pedí fotos, es verdad Sí, sí Porque yo sé que el Fair Play es mi virtud Clos Santelmo 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 Muy bien A ver Yo pensé en uno, Clos, que no piense el resto Está bien, habla mucho el invitado Lo he comentado, Dani Claro Alcides San Lorenzo Mirá vos Ah, bueno Traición eso, ¿no? Gávez Un doortraic Traición Salernitana Sí, un doortraic Salernitana ¿Cuál es el favor de Salernitana? No lo dice Salernitana Vamos a creer Se borró del mapa Salernitana Dice Salernitana Bueno Dice, dice, dice No, no, pará que fue el primero Pará un poco No, les permito un segundito Basta de confiar No, 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 un segundito Salernitana no te entra ni en el papel Poner todas las palabras a Salernitana no te entra ni en el papel No me entra Me entra y soy demasiado astuto para esto Por favor jueguen Basta porque me canso Bocha Flores Sarmiento de Junín Sarmiento Sarmiento Si ahí dice Sarmiento Yo soy Sarmiento Sí, dice Sarmiento Anda, dejate, hijo Ahí dice Sarmiento Miento dice seguro Miento dice Dale, Bocha Cabiglia Sampdoria Sampdoria Sampdoria, dale Paradiso Es lo primero que anoté Sassuolo Sassuolo Está bien Es un tipo que sabe mucho el judo italiano Bueno, vamos a hacer una cosa Todos diez No, te puedo pedir un favor Primero Paradiso Antes que el invitado Bueno El primero que va a contestar Tiene ese Paradiso Porque yo Bueno, ahora ya le dimos Toda la Ya tuvo tiempo Ya tuvo tiempo Técnicos con S Empezando por Leo Paradiso Sampdoria Sampdoria Está bien 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 Hace una hora que estamos discutiendo Por el primer equipo Por clubes Y bueno, te dije Yo también puse Sampdoria Cinco Yo mi amigo Yo mi amigo Saporiti Roberto Marco Ah, muy bien Muy bien Alcides Setián Quique Dale ¡No lo puedo creer! Son sus mentirosos La verdad Yo a vos te conozco Setián Es el técnico de Barcelona Pero el técnico de Barcelona No, ya lo sé Pero no se te... Yo creo que esto Si vos me llamás por teléfono a la noche Seguramente me vas a decir que lo choreaste Porque Este... Tuviste mucho tiempo también Aparte es Quique ¿Qué se tiene? Entra, señores Entra Saporiti o Roberto Gávez Omar Santorelli ¿Eh? Uh, Santorelli Técnico histórico El ascenso Por favor Muchachos Basta No me jodan todo ¿Qué hizo? Sí, sí, sí ¿Qué hizo? Comunicaciones Flandria 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 Morón Bocha Flandria Chiche Sosa Muy bien Cabilia San Paoli tengo Otro que suma 5 Son divinos ustedes Todos completaron Pero algunos tienen 10 Y otros tienen 5 Perfecto Vamos a los apodos de jugadores Empezando por Paradiso Rápido, dale El sapo El sapo encina No, una locura Sapo No te pongas ¿Antico puso sapo? Eso fue así Sapo 5 para cada uno Clos Y bueno, se han pillo Yo esta vez se reúno Y Saporiti Sapo Claro, es sapo, es verdad Jugadores Era jugadores No, no, no Apodo Y señor Era jugadores Apodo jugadores Claro Listo, entonces no me la podes considerar Mira que sincero soy No, y no se podía repetir tampoco ¿Saben qué cosas? ¿Saben lo que hago? Y no se podía repetir No se podía repetir Correcto ¿Saben lo que hago yo? Ya había puesto Pero ¿saben qué? Me lo saco Porque acá me está diciendo Que tengo que tener uno menos Listo, no hago apodo No, pero tenía sapo Tenía sapo Tenía sapo Tenía sapo Tenía sapo Tenía sapo Y después se iba a pensar ¿A quién le dicen sapo? No, no Eso es lo que hace No, no tenía sapo Te voy a decir una cosa El gordo que tiene 5 puntos Es un mentiroso No, no, no No tenía sapo No sabe ni leer Tenía sopa Por el Sopa Aguilar Le voy a decir una cosa Ustedes son un burro Me cansé No sabe ni leer Es una vergüenza lo que hace Es una vergüenza lo que hace Porque la con... Sabes que sos sabio, gordo, eh Es un ladrón profesional Dale, dale Alcides Cero Cero No, es con C, cero Alcides Mono, ¿quién puso? Mono, ¿a quién pusiste? Al sapo Encina Al sapo Encina, muy bien Mucha Es el sapito, pero bueno Claro El sapito marchando El sapo marchando No, el sapo marchando Mirá lo que pongo Pero el sapo el apodo Pero no le decían El sapo marchando ¿Cómo que no? Si, le decían sapo Pero para Edul, Edul Hace una cosa Léle el papel, hermano ¿Lo tenés ahí? No, dice El sapo marchando Dice Dice Pero ¿qué momento lo escribió? ¿Pero qué momento? ¿Pero si el gochas tarda una hora? No, pero vos No Te dejo la obra Pero vos completate Vos entrate en un lugar Vos entrate en un lugar Estratégico Para tratar de ver Todas las manitos Y se hace los giles No, a mí me falta uno Bueno, el gochas le falta una Dale Cabilia Satanás Paez Satanás Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, este es el Y Paradiso ¿Y el Paradiso qué puso? Zapo Zapo Zaponcina Fue el primero Yo compro Fue el sapo Fue el sapo Futbolistas argentinos Por el mundo Paradiso No, acá me manqué Se quedó Digan dónde está Yo no puse Antico no puso Muy bien Kloss Nada, no puse nada Alcides Zenezi Feiner Zenezi Muy bien Increíble ¿Cuánto es San Lorenzo? Cabez Otra por dos Además que conoce al enemigo Claro Yo puse Yo puse Nico Sánchez Que juega en México Muy bien ¿Lo puso? Sí, sí, sí Pero el último no se lo voy a contar No, no, ya no me contaste Lo del apodo No, no, el apodo Quisita se trampa Quedó eliminado Quisita se trampa Y quedó a buscar Muy bien Y se demuestra Bocha Bueno, Esteban No te llegó la coima, eh No, no, no Sin firme hoy Lea, eh Pero el de Bocha Lo tengo yo ¿Qué dice? Sosa Príncipe Muy bien Muy bien Está bien Y Cabilla Mirá B corta y la I Para que no me digan Sosa El Chuco Víctor Imáez Sosa La B corta y la I Víctor Imáez León de México Ya se retiró Ya se retiró No No Guando 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 el Chuco Listo Y nos queda el ítem Arqueros Empieza Leo Paradiso Gastón César Muy bien No Vale o no vale Los ex arqueros Sí 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 O sea Mussimessi Mussimessi vale Y sí Vale, vale Ahora es con ese Dejese bromar Rugilo León de Wembley Vale, vale Antico No, pero no Juárez Dul Pará Sí Vale, vale Se exterminó el Gato César Viejo Vale Pero vale todo Vale todo No, arquero no vale todo Sí, vale todo Muchachos Muchachos de la actividad No es pesquisa Actividad son Contaban Si la semana pasada Jugamos con defensores Y dijimos Julián Claro Claro Me pusieron a todos Yo los escuché Sí Antico Clos Diciste un ali Diciste un ali Sí, yo dije un ali Antico Carquero pusiste Me cuesta las costillas Sí, sí Sodero Sodero Vos tenés que llamar al Sodero Dejate de joder Muy bien Muy bien No sea maleducado Controle la mesa Por favor Clos Clos Silva El chico que se fue huracán Muy bien Anthony Anthony Mariano Juan Sodero Me cacho Cinco Le sacó cinco Antico Sí, sí, sodero son todos chorros Justamente Son todos chorros Pero si yo jugué con Sodero No lo agarraron Mariano No lo agarraron Agaves esta no se le cuenta El único sutil Bocha soy yo Agaves esta no se le cuenta Porque tenía una menos Agaves afuera Olídate Bocha Nada, nada Bocha nada El Cabiglia Schumacher Jalad Schumacher ¿Qué? Schumacher ¿Quién es arquero alemán? ¿Qué te pasa? Muy bien Dale Ese es piloto Es Fórmula 1 Sí, sí, sí La volante Antico 25 puntos No va con Y Ganó ese Yo había puesto el Oso Sánchez Sí, sí Atá a dormir vos Uno, dos, treinta Cuarenta y cinco Cabiglia Treinta para Adiso Veinticinco Antico El Bocha tiene Cuarenta Vos no sos un Luzat Cómo me robaron, ¿eh? Sí, vas a ganar ¿Con quién te robaron? Me copiaron todo Treinta para Agaves Treinta y cinco Para el Cides Ahora me lleva a enojar, ¿eh? Y treinta para Clos Sí, treinta Treinta ¿De ventaja a la primera? No, es un desastre, tico Bueno Viniste a ser diferente, dale Segunda Segunda letra va a ser elegida Por Antico Vamos Cero de Cidale Está corriendo Está corriendo Cero, Mariano ¿No conoces el cero? Dale Ahí dijo basta Basta, 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 basta ¿Y? ¿Y qué? No, no No, no No, echalo ¿Vos querés que le den un lugar En un programa? Si no sabes sumar Echalo de nuevo Edul, Edul Sos una vergüenza Él es la vergüenza No, Antico Antico Yo lo escuché Yo lo escuché Tiene que decir la letra Él tiene que decir la letra Yo le digo basta Él dice la letra Ay Antico Eso es un desastre ¿A dónde fue a la escuela? Pareces Evita Claro Ah Listo, dale Y va corriendo Va corriendo Y cuando yo le digo basta Dice la letra Basta Oh 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 Dejate de joder Oh Un club con la letra O Un técnico con la letra O Pará de hablar vos Apodo jugador Futbolista argentino por el mundo Y un arquero Y un arquero Qué difícil Lo veo bien al Bocha Listo Cortó el Bocha Y cortó Gávez Al unísono Listo Al unísono Y va Perdón Agárralo ya Paradiso Agárralo, pará Y te muestro Y te muestro que está todo completo Se lo acabo de mostrar a Edul Para que no queden dudas Cabildo ya mirando El Bocha El Bocha y Gávez completaron Te creemos gordo Le creemos Dale Bocha Paradiso nos está matando No, no Bocha no va más Letra O Paradiso, clubes Osasuna Adentro Sí, sí, claro ¿Sabes cuánto pagaba ese? Osasuna Antico Olimpia Olimpia Ahí alguno va a decir Olimpo Y le va a cambiar la A Acordate Obvio Va a ser algo raro Clos Osasuna también Paradiso ¿De qué te ve? Mariano Juan Olimpo Olimpo Ahí está Juan Se va a cantar Qué tramposos son ¿Quién en la foto? Le mando Gávez Olmedo de Ecuador Muy bien Este tipo viene el futuro No, es una cosa de la Olmedo Bocha Sí, Olimpo Puse yo así que son Olimpo Reparte con Juan Hubiera dicho Olimpia Y Caviglia Olimpia Cos Ay, ay, ay Hay que ver si no le metí un Cos Finales Acá tiene la foto Acá tiene la foto Bueno, hay que hacerla porque Dale, dale Hay que querer en la buena fe de la gente Dale Técnicos con la letra O empezando por Paradiso Osela Osela Muy bien Antico Se va a generar una escudería de auto ¿Cómo? Colartico Echea Sí, 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 sí Sí, sí, sí Que no Profesión de Educación Física Sí, tienes razón Los Yo Lo mío Fue una ¿De qué te reí? Dale, Mariano Le dale el carnet acá Y pone cualquiera Morten Morten Olsen No No, Morten está vos Mariano Bueno, después de este Puti-Fruti Lo maté ¿Cómo vas a matar? ¿Qué? ¿Te da bronca? Y porque soy un monstruo Entra Olsen ¿Cómo no va a entrar Morten Olsen? Sí Juan Olsen ¿En serio? Y si yo lo tuve No, Juan, me está matando Acabo de ponerme 10 en el papel Lo tuve en el aire No te puedo creer Sí, un desastre No, pero no se le pudo ocurrir a nadie Esto y se te ocurre a vos Y si se quiere Gávez Yo había puesto también al mismo que pusieron todos Osela Osela Y bueno, pero es más fácil ya que tenía mal Bocha Aulita Qué bien el Bocha, está imparable ¿Cómo no la va a conocer si se come una a todos los días? No, 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 no Una, una, una Dale, dale Kabilia No, yo no puse No va Dale, que termina esto Dale Jugador, apodo de jugadores, Paradiso Sí El Oso, Sigali Oso, Sigali Antico Oso, Prato Yo lo maté porque también puse Oso Sánchez No vale, son todos cinco igual Son todos cinco Mariano Juan Mariano Juan Prato Le baja ¿A quién? Antico Antico, la lona Quiero mandarlo a la lona de Antico Gávez Ogro, Fabiani Ah, era vos Muy bien Bocha Pillo Puse el Oso Sánchez No Le baja Dos veces me mataste Le baja Aclos No, Bocha Lo haces a propósito conmigo Y Kabilia Sigali Le baja Paradiso No Están haciendo todo Nos están matando todos los que estamos afuera A propósito No, no Ya la descubrí, muchachos Salvo Fabiani Todos tienen cinco Chicos, ¿qué querés? Yo, Ogro Y el único que puso Fabiani fue Gávez Que le hiciste Todo arreglado Todo arreglado Pero Ogro, Fabiani Hay poco tiempo Hay poco tiempo Paradiso Futbolistas argentinos No, no hay Hay que elegir otra porque no hay, muchachos Sí, que hay, sí, que hay Antico Gota Mendy Gota Mendy Mirá vos Diez Kloss No, ¿qué diez? Nada Bueno, Mariano Juan Cero Gávez Lucas Ocampos Ah, muy bien Ocampos Ocampos Fue en la selección Falta que no lo conozcamos Gavilia Oroz Oroz Nicolás Oroz No Oroz está en Argentina, señor No, no está Están raras Están raras No, no Dejadado Bocha Otamendi también Otamendi Cinco Dale, Bocha Cinco Arqueros con la letra O, Paradiso Orión, Agustín Muy bien Antico Colores Ojeda Ojeda ¿Quién? ¿Quién? Ojeda Muy bien Hay varios Arquero de la nube La noventa La rompió toda Marcelo Marcelo Otro Ojeda Clos También está el pibe Desentrada Claro Juan Marcelo El otro Por si Por si Por si Por si Anulado Anulado No puso un histórico Búsquenlo Búsquenlo viejo Búsquenlo viejo Pasa, pasa Alcides Decía me quedé sin internet Me quiero matar ¿Por qué no lo buscas? No, no Cabilla Búscalo Alcides Oblak Oblak Bien Gabes Si pasa Si pasa, pasa ¿Por qué no lo buscas? No, afuera Yo había puesto Yo puse Ojeda El arquero de central El que atajó El chico Ojeda En poco unido corriente No, no, no Pero lo tengo terminado Yo lo vio durante Y Sojeda Y Sojeda Bocha Ogando No, pero si Sojeda son 5 puntos ¿Quién es Ogando? Ogando ¿Quién es Ogando? Un arquero histórico Estudiante de la Plata En raza Lo dijo muy convencido Yo también te dije Orsi muy convencido No Ogando Ogando creo que fue El antecesor de Gatt Cabiglia Ochoa El memo Ochoa Ya, se terminó Bien ¿Memo Ochoa? Ochoa Ah, van arqueros de extranjeros Y se para todo No, se terminó esto 65 puntos total Esperá que estoy sumando 10, 20, 30, 35 65 puntos paradiso Empate por ahora Entre paradiso y antico Cabiglia tiene 25 ¿Cómo 25? ¿Estás loco? Sí, 25 ¿Cuánto? Yo quito No ¡Para, senta! Pasa Cabiglia al frente ¡Bien! ¡Bien, Cabiglia! Nada Nada Bueno, se terminó Pasa el Ochoa al frente Con 75 ¡Bien, Bochi! 65 65 Se queda Gávez afuera Vamos a pegar el estudio de vuelta, ¿eh? Claro 10, 25 No le alcanza a Juan Ah, quedan 60 Y no le alcanza a Klos Ganador de la jornada ¡Para, pará! Yo tengo 75 No seas chorro No, vos tenés 70 Porque se te anuló La del apodo Y aparte El sopa Exactamente Y gana desde la jornada El señor Martín Bocha Flores ¡Bien, Bochi! ¡Bien, Bochi! ¡Bien, Bochi! ¡Bien, Bochi! ¡Bien, Bochi! ¿Hay tongo? No, ahí tengo, ahí tengo Es mejor verlo Es mejor escucharlo esto Desde afuera Sí, sí, la verdad es que sí, porque me estoy indignado Andá, soy un traidor Un papelón, Antico Haz lo que quieren No, 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 señor, esto está clarísimo Igualmente, gracias por participar, Antico Me gustó participar, voy a practicar para ir participando No, practicá, practicá que dentro de otra cuarentena volvés Gracias Un abrazo Señores, ha sido un gusto estar con ustedes Gracias a todos, Gávez, gracias como siempre Abrazo grande